Gracias, presidenta. La comarca de Los Payolos comprende más de 72.000 hectáreas y siempre fue considerada la destinada principal del agua del envase de Riaño. El decreto 502 de 1986 la declaró de interés general de la nación la transformación regadío de toda la zona del envase de Riaño. El plan hidrológico de 2009, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Duero, contempla que en el 2021 se hayan contemplado todas las infraestructuras y poderes regados. Esto mismo viene previsto en el plan hidrológico del año 2015. Independientemente de estas inversiones, los agricultores de la zona siguen invirtiendo y modernizando sus explotaciones. En estos momentos se están resolviendo las solicitudes de primera instalación y modernización de explotaciones de las órdenes del año 2015, con la sorpresa del retraso o la misma denegación de ayudas en aquellos agricultores de estas zonas donde no se ha finalizado aún el regadío. ¿Cuáles son las causas para la no resolución o desestimación de las solicitudes de ayuda a la primera instalación o modernización de explotaciones solicitadas por los agricultores de la zona de regadío de Payuelos? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Señoría, no hay ninguna causa. Se han resuelto absolutamente todas las solicitudes presentadas y de las 29 solamente se ha denegado una, porque no cumplía con las bases del reglamento el plan de modernización. Por lo tanto, no hay causa y no hay motivo para la cuestión. Para un turno de réplica, el señor Cepa Álvarez. Gracias, presidenta. Obviamente, aquí, señora consejera, existen dos problemas importantes. Por un lado, es el retraso de las obras de este regadío, que ya lo hemos denunciado en más de una ocasión. Por ejemplo, en el Boletín del Estado del 30 de abril de 2015, se establecía el plan de coordinación de las obras de los sectores del sexto al 24, áreas centro y CEA, subzona de Payuelos, zona regable del envase de Riaño, primera fase, en León y en Valladolid. El plan coordinado estableció las obras y sectores que debían ser aguitados tanto por parte del ministerio como por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería. En concreto, la consejería debía iniciar en el año 2016 el del sector 22 de 3.200 hectáreas de los ayuntamientos de Sagún y Calzada del Coto. Y en el año 2017 debía iniciar las del sector 24 de 2.500 hectáreas de los ayuntamientos de Millamol y CEA. Las plicas para la adjudicación de las obras del sector 22 se empezaron a abrir el 2 de agosto del 2016 sin que hasta la fecha se hayan adjudicado todavía estas obras. ¿Cuándo van a comenzar las obras del sector 22 que debieron iniciarse el año pasado? Y, por otro lado, está lo que dispone el artículo 7 de la Ley de Bases de las Subvenciones para la primera instalación y modernización de explotaciones, que en este caso exige demostrar un ahorro del agua utilizada. Y en estos casos es imposible demostrar, ya que no existe el dato previo, aunque objetivamente es claro, ya que el agua que transcurre por las regateras, si no se usa, se pierde. Hay que recordar que en el marco anterior solamente eran asociables las obras de modernización de regadíos y en este nuevo marco ya son susceptibles de financiar las obras de nuevos regadíos, que sería el caso que nos ocupa. Pero estas obras de nuevos regadíos están condicionadas movimentalmente y deben ser clasificadas por la Unión Europea como favorables, que no es el caso. Por tanto, se mantiene como modernización de regadíos. El inconveniente de esto tiene que ver con los agricultores, es que para sus instalaciones individuales sean subvencionables, tienen que justificar el ahorro de agua con respecto a la situación previa a la inversión. Por eso es imposible cuando se rega por primera vez. Usted me ha respondido diciéndome que efectivamente se han resuelto todas. Supongo que habrán aplicado ya ese cambio de modernización de regadíos a nuevos regadíos, porque si no es imposible. Si eso es así, sí que le solicitaría desde aquí que en la orden de base de las subvenciones de instalación y jóvenes agricultores y modernización de explotaciones ya venga especificado esta diferencia para que no tengamos problemas en el futuro. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura. Sí, efectivamente, había un problema con el cambio de modernización a nuevos regadíos, pero los propios técnicos de la consejería lo han resuelto derivando una consulta a la Confederación Hidrográfica del Duero para considerar una situación excepcional que permitía el reglamento y, en base a eso, poder considerar ya la situación del nuevo regadío. Por lo tanto, técnicamente y sin tener que perjudicar a ninguno de los solicitantes, lo hemos resuelto internamente en la consejería con la Confederación Hidrográfica. Una vez la Confederación Hidrográfica nos notificó que esta cuestión podías entrar dentro de la excepcionalidad de la norma, se ha aplicado y se han resuelto todas y cada una de las solicitudes presentadas. De hecho, insisto, han sido 29 solicitudes definitivas, 28 resueltas favorablemente, tres de ellas desestimadas por el propio usuario porque plantea incorporarlas a la próxima convocatoria y, de estas 29 solicitudes, 10 de jóvenes, las 10 resueltas favorablemente y 19 de modernización y solo una denegada por incumplimiento de las propias bases de la convocatoria. Mire, en cuanto a las inversiones en Payuelos, es importante que se sepa que son 750 millones de euros lo que son las obras del conjunto, de los cuales 416 ya se han ejecutado y, en este momento, están en ejecución 332, que, efectivamente, hemos tenido que esperar al plan de obras, al plan nacional y que, desde ese momento, se está trabajando en la zona. Está ya para adjudicación inmediata las 30.000 hectáreas y 20 millones de euros. Realmente, se convocó en plazo. Los técnicos están viendo las más de 30 ofertas que se han presentado, los más de 30 proyectos que se han presentado y se van a resolver en estos días. Y, además, está preparando la licitación de los sectores siguientes, fundamentalmente, y ya con carácter inmediato de la línea de alta tensión de los sectores 18, 19 y 21, y esto ya lo saben los propios regantes, y, a continuación, la licitación de obras de las siguientes 2.000 hectáreas del sector 24. Por lo tanto, se sigue la tramitación ordinaria. Se han resuelto los problemas que podía haber técnicos y administrativos derivados de la normativa internamente y sin tener que pedir ningún tipo de documentación a las personas que quieren hacer la modernización. Y, además, se ha conseguido que la incorporación de jóvenes sea mucho más ágil. De hecho, la convocatoria saldrá tal y como se nos ha solicitado una vez que finalice la convocatoria de la PAC y, además, tendrá claras mejoras respecto a que no tienen que anticipar dinero los jóvenes, sino que hay una cuantía muy importante que no tienen que justificar y los 20.000 primeros euros no van a tener que ser justificados. Por lo tanto, no tienen por qué estar pidiendo préstamos. Y, además, la convocatoria saldrá separada. Por un lado, la de modernización de todas aquellas personas que no sean jóvenes y, por otro lado, la incorporación de jóvenes y la modernización de aquellos que quieran hacer ambas cosas para que una no retrase a la otra y, además, agilicemos plazos y facilitemos el procedimiento administrativo a los jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.